¡Suscríbete al canal! Y tu alma canten con alegría. Esa es la energía de la conexión. Así que si se están sintiendo bastante cercanos a pesar de la distancia, a pesar de la poca o nula comunicación, puede incluso estar habiendo intervención divina también. En la base se quedan sentimientos románticos. Dice, tus sentimientos son reales y vale la pena ser explorados. Tauro, puede que estés pidiendo, de verdad que lo primero que me dicen son signos de aire, puede ser Géminis, Libra o Acuario, pero es una persona que se ha dedicado prácticamente a ocultarte lo que sientes. Y a no ser honesto, honesta. Incluso cuando le preguntabas no te daba una respuesta que de cierta manera te pueda decir que sí quería invertir en la conexión o no. Era como siempre algo neutral. Tú no podías como que socavarle mucha información sobre la conexión, lo que sentía, porque esta persona se cerraba muchísimo. Incluso también puede haber disfrazado sus sentimientos por pasión. Bastante conexión física tal vez. Y esto es obviamente alguien que se siente abrumado por el tipo de conexión que tiene. ¿Por qué? Porque nunca ha sentido tal vez sentimientos de esa manera, de esa magnitud. Muy bien. Voy a sacar una carta de aquí. Salieron dos. Así que una sola por favor para Tauro. Muy bien. Tauro. Sale la carta número 18 que dice placer. Así que la carta de pasión, la carta de placer, bastante energía de fuego. También posiblemente estén lidiando con signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. No necesariamente. O incluso Tauro. Tú también eres un signo bastante, bastante pasional. Igual que Aries, igual que Scorpio también. Pero nuevamente esta carta de placer habla de la energía que tenían en la conexión. Ambos de verdad que era como que un lugar donde ustedes podían estar tranquilos el uno con el otro. Como que olvidándose del trabajo, olvidándose de todo el estrés. Y simplemente que esa persona de verdad te daba tranquilidad, te daba amor. Te sentías de verdad enamorado o enamorada, Tauro. Porque esa es la sensación que uno tiene cuando se siente, como decir, en el hogar. El hogar no necesariamente tiene que ser un lugar. A veces es una persona y muchas veces es una conexión divina también. Parece que para esta persona esa sensación la tenía solamente contigo, Tauro. En la base se queda la carta que dice confía. Esta carta nos está hablando de algo que se ha estado tratando de manifestar por mucho tiempo, pero que tal vez ha tomado tanto tiempo que es como que estás a punto de perder las esperanzas, Tauro. Pero recuerda que es justo en ese momento cuando nosotros pensamos que ya no va a ocurrir nada, que de verdad que la vida da bastantes vueltas. De verdad que me dio un ardor súper, súper bastante, lo sentí bastante fuerte aquí en este dedo de aquí en el pulgar izquierdo. No sé si tal vez alguien se haya cortado, se haya doblado el dedo, se lo haya lastimado de alguna manera. Si es así, tengan cuidado por favor. O tal vez hay algo aquí, sí, porque fue como un ardor un poco punzante en toda esta parte de la mano, esta parte del dedo, sobre todo el dedo pulgar, la mano izquierda. Así que tómenlo por favor como les resuene. Tal vez alguno de ustedes ha tenido algún tipo de corte, tal vez, o algún golpe. Vamos a ver, Tauro, qué es lo que está en la mente de tu persona con respecto a ti. El despertar espiritual, el haz de copas, la carta del juicio. Wow, el cuatro de bastos, salieron dos, así que las voy a regresar, sí. Solo una más por favor, para Tauro. Pueden estar lidiando con una llama gemela, salieron dos nuevamente, sí. Tauro. Wow, ok. Definitivamente muchos de ustedes podrían estar lidiando con un signo de fuego, porque acá acaba de salir el haz de bastos y aquí el haz de copas. Como dije, esta persona solamente ha escondido, Tauro, todo lo que siente por ti. No dudes de los sentimientos de esta persona, sí. Tus guías, de verdad, que esta es la energía que están dando. Tú has dado el mil por ciento en la conexión. Tú has tratado incluso con detalles, con mensajes. Siempre la persona que iniciaba la conversación. Y era como que tú siempre te preguntabas, ¿y cuándo esta persona va a hacer lo mismo que yo hago por él o por ella? ¿Por qué nadie hace lo mismo que yo hago por él o por ella? ¿Por qué tal vez en el pasado también te haya podido suceder? Pero recuerda, Tauro, que el esperar lo mismo de las otras personas es el crearnos expectativas. Lamentablemente no siempre van a retribuirnos lo que estamos queriendo tener, lo que estamos queriendo sentir. Y me están mostrando mariposas azules, ¿sí? Mariposas. ¿Alguien le puede gustar incluso la química también? Incluso me están hablando de esta serie de Big Bang Theory, ¿sí? Tómenlo por favor, ¿cómo les resuene? De verdad que me canalizaron bastantes cosas, muchísimas más largas. Ok, Ernesto. Ernesto. Ok, tal vez alguien se llame Ernesto, ¿sí? Tómenlo por favor, ¿cómo les resuene? Eh, Tauro. Wow, ok. Esta conexión es divina. De eso no puede haber dudas, ¿sí? Porque tú estás sintiendo como este hilo rojo que los jala, que los quiere unir. Y justo que mire el reloj, era en la 6-6, ¿sí? Así que recuerden que el 66 es un número maestro. Así que puede estar coincidiendo tal vez con algunos de ustedes. Tómenlo por favor, ¿cómo les resuene? Pero este 4 de bastos nos está hablando de esta energía que están teniendo ambos. La unión, la unión espiritual, la unión física también, ¿sí? Para muchos de ustedes, el despertar. Justamente acá estaban los hilos rojos, por eso decía, ¿por qué me están hablando de hilos rojos? Aquí está en esta carta, los hilos rojos. Los hilos rojos de la conexión. El hilo rojo este, inrompible. Cuando se tiene una conexión tan intensa con alguien, que posiblemente estemos hablando, como dije, con una conexión divina. ¿Sí? Aquí recuerden que está el as de copas al comienzo de toda la tirada. En la base se queda la reina de oros. Pueden estar lidando incluso con signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. No necesariamente. ¿Qué es lo que está sintiendo? Tauro, el cuatro de espadas. Mucho tiempo ha pasado para que esta persona se dé cuenta de que esto es un homo real. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas semanas, muchos meses para muchos de ustedes, sin conexión. No conexión, me refiero a sin comunicación, ¿sí? Incluso, tal vez, que los hayan bloqueado en redes sociales. Tómelo, por favor, como les resuene. La reina de copas. ¿Sabe que hizo mal en el haber...? De verdad que esta es una persona que se arrepiente de haber perdido el tiempo. De no haberte ofrecido, Tauro, algo. El rey de bastos. Recuerden que son energías, ¿sí? Aquí no hay géneros. Puede ser un hombre también el rey de copas. Y puede ser una mujer también el rey de bastos, perdón. Salieron dos cartas, solo una más, por favor. Finalmente llega esta persona porque sabe... Es como si... Algo va a ocurrir, Tauro. De que la divinidad va a hacer que esta persona se dé cuenta que tú eres la única persona en la que de verdad puede confiar. Va a haber, tal vez, algún tipo de enfrentamiento, discusión o algo con su entorno, ¿sí? Con alguien de su entorno, con personas a su entorno, tal vez. De verdad que aquí veo a alguien que se va a enfrentar a algo recién, ¿sí? Puede ser incluso tú también, Tauro. No necesariamente. Tómelo, por favor, como les resuene. Pero esta persona ha luchado. De verdad, en serio, Tauro. Te puedo decir que esta persona ha luchado con su mente para poder decir... Basta, quiero de verdad sentir lo que siento por Tauro. Y no... Es como que se sentía esclavo de su mente, pero finalmente está dándose la chance, por así decir, de sentir, de ser vulnerable. Y eso es en la forma en que va a llegar hacia ti. Por eso estas dos personas están desnudas aquí debajo de esas capas. Porque a pesar que son rey y reina, una pareja divina, es el momento que llega de que ambos sean vulnerables. Una conversación, incluso una conversación bastante melancólica, una conversación en la que ambos podrían llorar también. Y de verdad que el llorar juntos también acerca mucho más a las parejas también, sí, muchas de las veces. Pero de verdad que también este entorno es justamente lo que tal vez, de cierta manera, Tauro, está poniendo ahí un pared, lo que está evitando que esto se cede ya. Obviamente esto es cuestión de tiempo, de poco tiempo incluso. Lo digo en particular con la carta del juicio que nos habla de segundas oportunidades también. En la base se queda la carta del diablo. Por eso es lo que me hacía referencia a este entorno tóxico en el que él puede estar o ella puede estar, Tauro. Y que de verdad es como que se va a enfrentar a este entorno para poder ir hacia ti. Pero hay algo que te quiero confesar también. Aquí con la carta del diablo, en la base está el leas de oros también. Esta tiene puesta una fachada, es como si fuera una máscara, Tauro. Esta persona ha disfrazado totalmente todo el tiempo sus sentimientos con atracción física. Vamos a ver qué es lo que posiblemente vaya a ser guiado, guiado a ser esta persona. Pueden, ok, viajes me dicen, con la carta del mundo. Pueden incluso estar a la distancia o podrían estar lidiando con otro Tauro. Scorpio, Scorpio, Acuario, Leo posiblemente, la carta del siete de oros. Esta espera tiene sus recompensas. Tauro, el rey de copas, y aquí está la reina de copas, así que es una pareja divina. Estamos hablando de una conexión divina. El caballero de copas, la oferta que llega, y acá se queda el cinco de copas. ¿Por qué? Porque se sabe que en el pasado esto se dejó ir. Sí, se dejó ir una oportunidad de oro. Se dejó ir a alguien que de verdad... Alguien que de verdad sí hubiera... Aquí de verdad, siendo una persona bastante, bastante... Es como que ni siquiera... Ni siquiera sabe exactamente qué decir. Aquí me hablan de alguien que sabe cocinar, pero... Le gusta... Le gusta sobre todo los platillos bastante... Bastante costosos, bastante caros. O le gusta la comida bastante cara. O tiene gustos... Bastante costosos, por así decirlo. Aquí me hablan de alguien así, ¿sí? Con esta carta del cinco de copas. Así que tómenlo, por favor, como les resuene. Pero viajes, acá hay viajes, ¿sí? Si es que estás en una espera, Tauro, de verdad que va a llegar noticias recién. ¿Recién por qué? Porque recién se está dando este despertar también, ¿sí? Hace mucho tiempo que esta persona había estado ocultando lo que siente. Como dije, el rey de copas en la base. Y seguido del rey de copas está la carta de las... El as de espadas y la carta de la fuerza. Recuerden que la carta de las espadas nos habla de comunicación. Pero, sobre todo, habla de claridad. La claridad de una persona que finalmente se da cuenta de lo que ha tenido que hacer hace mucho tiempo. Que es el ir hacia ti y ser vulnerable. Permitirse sentir lo que siente. Porque es como si lo hubiera estado, de verdad, escondiendo, guardando. En la carta del cuatro de bastos, es una carta que nos habla de almas gemelas. De llamas gemelas. De verdad, es el tenerlo todo, ¿sí? Y sobre todo con estas dos que estamos empezando. Recuerden que esa es la parte mental. Esta persona ya sabe lo que tiene que venir a hacer. Y es justamente venir a entregar esta copa. Porque sabe que si no lo hace, puede ser muy tarde para muchos de ellos. Tauro, tú puedes incluso estar teniendo, tal vez, conociendo más gente. No necesariamente, pero por favor, tómenlo como les resuene. Me están hablando de alguien que no sé si ha comprado o ha perdido pantuflas. Tómenlo, por favor, como les resuene. Yo sé que son mensajes bastante aleatorios. Pero los canalizo siempre con los ojos cerrados. Así que lo que me muestran es lo que les doy. Tauro, antes de olvidarme, mientras que estaba barajando y meditando en tus cartas, me dijeron el nombre Elvira. Así que tómenlo, por favor, también como les resuene. Primero solamente la letra E, pero después de verdad me mostraron el nombre completo. Así que como ustedes sientan que les pueda razonar este mensaje, por favor, tómenlo. Aquí también están bastante presentes los signos de agua, pero sobre todo signos de fuego. Así que nuevamente, para mí de verdad lo que creo, Tauro, es que esta persona recién se ha dado cuenta. Pero hay algo aquí que lo está deteniendo o la está deteniendo de que vaya. Sobre todo me hablan de un grupo en su entorno. Es más de una persona acá. Que pueden estar mal metiendo la información, pueden estar hablándole negativamente sobre ti. Incluso también, pero de verdad que no lo veo como para que hagan que esta persona se vaya con alguien más. Sino solamente por el hecho de que tal vez no son fans tuyos, Tauro. Tal vez no les caías muy bien o a ti no te caían muy bien estas personas. Tal vez sí sabes de quiénes estoy hablando. Obviamente para quienes resuene, pero ahí pueden ser una, pueden ser más. Pero acá me sale más de una. Así pueden ser tal vez más de dos personas que están en el entorno de tu persona especial que han hecho justamente que esta separación se prolongue más de lo debido. Porque es alguien que no ha dejado que de verdad explore sus sentimientos. Así que vamos a ver, Tauro. ¿Qué mensajes nos dan tus guías por último? Muy bien. Muy bien, Tauro. Sale primero esta carta que se dobló un poco. La carta número dos. Recuerden que la carta número dos nos están hablando de uniones. Nuevamente, muy parecida a la energía del cuatro de bastos. Uniones espirituales. Solamente me mostraron, pero no creo que esa fruta exista, pero me mostraron una fresa. Pero era una fresa gigante. Era una fresa más o menos del tamaño de un mango casi. Así que no sé si eso exista. Tal vez existe. Tal vez, no sé, a alguien le encante la fruta en particular o en general. Tómenlo por favor como les resuene. Pero, no sé, al momento de que toqué esta carta me mostraron eso. Y dice, esta carta dice, lo mismo se atrae. Si quieres más amor, sé más amoroso. Y esto es un mensaje directamente para tu persona. Porque eso es lo que no había estado demostrando. Porque, de verdad, era súper difícil para ti leerlo o leerla. Tauro, casi digo cáncer. Puedes estar leyendo con un cáncer. Dice, sea auténtico. Dice, el amor real. No, sea real y verdadero. ¿A quién eres y a cómo te sientes? Ok, muchísimas gracias con la confirmación. Porque eso es justamente lo que está batallando tu persona. El hecho de que él quiere o ella quiere ya acercarse. Pero hay personas que están mal metiéndose. Obviamente va a haber intervención divina. Aquí tenemos la carta del juicio. Aquí tenemos la carta del mundo. También que nos habla de ciclos nuevos que empiezan. Para que también ciclos que no sirven ya terminen. Recuerden que el portal de Leo no afecta solamente a Leo. Pero Tauro afecta a todos los signos por igual. Es solamente que estamos hablando de este portal. Es como si fuera casi año nuevo para nosotros. Es un cambio energético que se va a sentir bastante fuerte. Y de verdad que todas las afirmaciones, las manifestaciones positivas que tengamos. Es como que hay una triple o doble chance de que se manifiesten mucho más rápido de lo que quisiéramos. Así que en la base se queda la carta número 9. Que nos dice, baja un poco como decir el ritmo. Dice, pausa y deja que las cosas se desarrollen. El no poner presión. El no crearnos expectativas sobre todo. Porque el saber que, Tauro, esta persona está teniendo un déjà vu. Podría incluso, va a tener tal vez un momento torre. Una noche oscura para que pueda terminar de pagar el karma que tal vez está purgando. Porque se ha dado cuenta. En la mente está dos haces, Tauro, que nos hablan de nuevos comienzos. Esta persona no tiene dudas de quién eres. Esta persona quiere ir hacia donde tú te encuentras. Pero está piedra en el camino, por así decirlo. ¿Va a ayudar la divinidad con esto? Claro que sí va a ayudar. Porque aquí está el nuevo ciclo que va a abrirse para ustedes. Como dije, incluso puede haber viajes también. Mudanzas, relocalizaciones. Pueden incluso también salir el tema para muchos de, si es que viven a distancia, ¿dónde van a vivir? Tal vez en la ciudad de uno, en la ciudad del otro. Tal vez se encuentren en otra ciudad para que también, si es que tienen así la idea. Tómenlo, por favor, como les resuene. Por último, voy a sacar unos cuantos dijes. Recuerden que son mensajes alternos, por favor. Muy bien. Muy bien, Tauro. Sale la letra B. B corto, así que puede ser nombre, apellido, lugar, país. Tómenlo, por favor, como les resuene. Aquí está la intervención divina, justamente el Espíritu Santo. Incluso también me habían mostrado un dije de estos, pero en oro, ¿sí? Así que tal vez muchos de ustedes pueden también tener algún tipo de este dije. E incluso sale dos veces, porque obviamente está con ambos. La energía se está reflejando en ambos. No eres solamente tú, Tauro, que te estás haciendo ideas en la cabeza de que esta persona va a regresar. No. Tu intuición te lo está diciendo, porque la energía es lo que se está transformando en ustedes. Y aquí está Madre Gaia, ¿sí? Es el árbol de la vida. Luego comienzo también el contacto con la naturaleza. Tal vez por eso me mostraban la fresa gigante. Tal vez alguien necesita cambiar también su alimentación. Tal vez están comiendo mucha comida chatarra, como se dice. Mucha comida rápida, ¿no? Que tenga muchas grasas. Tal vez el cambiar su alimentación. Tal vez incluso alguien se quiere volver vegetariano o vegano. Tómenlo, por favor, como les resuene. Y aquí finalmente está el búho. El búho representa no solamente la sabiduría, sino alguien que de verdad sabe muy bien lo que tiene que hacer. Alguien que tiene conocimiento de qué es lo que va a hacer, cuál es el siguiente paso. Pero es porque le ha tomado muchísimo tiempo llegar a evolucionar de esa manera. Así que, Tauro, de verdad, espero que les haya gustado su lectura. Recuerden, por favor, que no tengo Facebook. Así que tengan cuidado, por favor. Y recuerda, Tauro, de que esta persona se puede manifestar en cualquier momento. El único impedimento en este momento es de verdad esta intervención, de esta energía, que son más de dos personas. Y a mí me sale como si fuera un grupo, tal vez. Tal vez diferentes personas no necesariamente tienen que ser un grupo de amigos. Pero puede ser por aquí, por allá, tal vez una, dos, tres personas que están como que... Es como si tu persona estuviera en una energía un poco más feliz. Y a estas personas como que le duelen o tienen envidia de que sea así. No quieren que sea feliz. En fin. Va a haber intervención divina. No tienen por qué preocuparse. Pero sigan manteniendo, tal vez, esa energía telepática con su persona. Mandándole energía positiva y buena vibra también. Así que, de verdad, Tauro, espero que te haya gustado tu lectura. Si te gustó, dale like. Suscríbete. Comparte el video con otros, Tauro, también, para que puedan escuchar este bonito mensaje. Tauro, también voy a iniciar otra serie de videos para los que estén solteros. Si quieren saber también, en general, por economía, trabajo. Así que, también va a ser semanal. Espero que, de verdad, les guste. Y, bueno, Tauro, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por su apoyo cada semana.